MENSAJE DEL CONSEJO DE LA LEY DEL SINIVITO En este hundo sin fin obramos, en la riqueza de sus corazones sembramos. La tierra es a veces ávida, a ustedes el trabajaba. El grano germina solo si corre el agua. Las plantas florecen solo si la incuba el sol. La flor vive solo si la deseamos. En este tiempo infinito trabajamos. Entre sus corazones abiertos cosechamos. Sus almas son bellas. A ustedes el liberarla. La carga es demasiado pesada. Rompan las cadenas. La cabeza se inclina cuando la espalda se agobia. Palijeren sus falsos. Deslástrense de brillos falsos y verán. En este universo la luz de él los esperamos. En lo sobresalto de la vida nos perciben. Crean en nosotros. No dudan. No juzgan. No juzgan. Aceptan. El niño reconoce el fuego solo tras la quemadura. Nos encontraremos solo tras la gran prueba. No nos olviden. Estamos ahí en la ciudad de él para establecer el despertar del Siniwindi. Los amamos. Sienten dolor. Su mundo respira odio, la locura y el miedo. A pesar de esto ustedes saben amar. No teman. A ustedes que supieron trabajar la tierra y crear la flor de sus corazones. Los escuchamos. Los ayudamos. Estamos con ustedes en todos sus pasos. En vuestra morada de la luz los espera el reposo. Llámenlo. Aspiren a él. Respiren el ritmo de su transparencia. Escuchen el sonido de su llamado que a la ley del Cosmo el despertar del Siniwindi os integra a la gran hermandad de él. No lloren. No lloren. Levanten sus brazos el señal de saludo y amen. Toda creación es bella. Admírense. Admírenlas. Ámense. Son seres preciosos. Por favor, no se rompan. Mucho más allá de sus barreras construimos a través de sus almas ofrendadas. Los formamos a la ley del Siniwindi para cumplir con lo establecido por nuestro Sacerdote Supremo. Los acostumbramos a la noche. Quizás sea un poco duro en nuestro proceder, pero sus puertas estuvieron demasiado tiempo cerradas. El óxido la trajo y el cerrojo debe romperse. Crean en nosotros. Estamos aquí para acompañarlo en el despertar del Siniwindi. No es tan duro el maltraerlo, el forzarlo a caer en cuanto se aparta. Compruébenlo. Beben de la fuente de nuestra propia libertad y los sorprenderán. Que a las profundidades azuladas de sus cuerpos cantamos. Más allá de sus sueños nos perciben. Reciban estas palabras de la gran luz de nuestras naves que iluminan vuestros rostros en la noche silenciosa de él. Sientanlas. Son rayos que desnudan el espíritu. Son los rayos de nuestro amor. Son suyos. Tómenlos. Los purificarán las luces de nuestras naves que con sus rayos queman en vuestro intelecto terror de terreno el emocional grosero que ha llevado hasta este estado en que hoy vive la humanidad terrena. No somos más que amor, vengan a nosotros. Dejen fluir sus ideas. No las retengan más y nos verán. Sobre las alturas de su mundo hay seres que sonríen. En las cimas tembladas de la ciudadanía los protegen. Ellos son unos y todos. Ellos son nosotros y una parte de ustedes. Ayúdenlo. Su trabajo es inmenso. La reconstrucción de la catedral del templo de la espera es muy larga. Elijan cada piedra. Dejan al sol, al viento, al agua, al fuego y al tallarla. El tiempo tiene ya importancia. La piedra será bella y pura y la catedral del templo de la espera crecerá. Sean estas piedras y levanten con ellos los templos de la esfera basada en la ley del tiempo en el Simiwindi. Entonces seremos nosotros el sol, el viento, el agua y el fuego. Los ayudaremos, entonces, a reducir poco a poco su dura caparazón de ilusiones. Así reencontrarán el brillo de la esmeralda. Se los suplicarán. Brillen. Estad bien de amor. Canten la eternidad de la vida. Estamos con ustedes. Reciban estas palabras como partícula de luz. Libren con ella. Ya las conocen. Las esperaba. Escúchalas hoy. En las niembras de su mundo somos el azul del cielo. En las niembras donde ustedes luchan somos el blanco de la realidad. La luz de la verdad. No busquen el tablero de los colores de nuestras naves. Acepten las formas. Rehúyan las dependencias. Sean libres. Existan fuera de las normas. Por encima de las creencias. Sean simplemente y los llamaremos. Tomen todo lo que se les da. No digan gracias. Lo merecen. Todo se paga. Rompen. Tomen. Pero levanten la cabeza y son una ría. Levanten nuevamente sus espaldas. La grande del ser. Y amén. No se aten a las formas. Dejen que estas palabras brisbe convibren con ustedes. Llevan toda la potencia de nuestro amor. No nos juzgan. Son libres. No los comandamos. Los ayudamos. Los aconsejaremos. Llararemos la riqueza de sus corazones. Vemos los que ustedes mismos ignoran. Somos los humildes servidores de la hermandad de él. Marcado en el sello del amor del Simiwiki. Llevan ustedes también humildes. No se dejen enterrar por la hora del orgullo. Algunos avanzamos demasiado rápido. Otros se perdieron. Y otros duermen aún. Pero todos son hijos nuestros de la ciudad divina de Erk. No se dividan. Únanse. Ámense. No condenen a ese que los ignora. No les se crean elegidos porque pueden verlos. Sean humildes. Muy pequeños aún. La fusión no se realizó todavía. Crezcan para merecerla. En la más alta se espera de la creación. Los seguimos. A través de vuestra parcera de amor les hablamos. No se dejen estar. Que las parceras de la tierra. Que el punto está. Olvídense de parecer. Necesitamos. No necesitamos para nada el circo. Los conocemos a todos. Apúrense. Estar listos para recibirnos ya que nuestros momentos de intervenir. Le suplico, me escucha. Los amo. Un día vine a caminar entre ustedes por la ciudad divina de Erk. Los vi. Ustedes me reconocerán. Algunos se asustarán. Otros me detestarán. Otros nos venerarán. No. No merezco nada de eso. Solamente queremos aliviarlos un poco. Hoy. Hoy. Todavía voy a ustedes. No abrojen sus esfuerzos. Nuestro mundo se enloquece. Nuestros antiguos valores patinan. No tengan miedo. Los que crean en la grandeza del amor. Los que aman. Los que vivan. Los que sean verdaderos hijos de Erk. Ayúden a los demás. Los congú. No los dejen ni aun bajo la incuria. Como yo mismo hice en otros tiempos. Desde los lejanos espacios donde les hago. Los veo. Siempre los he seguido. Nunca los dejé. Hoy les pido a los que puedan que nos ayuden. La belleza se fue de este mundo por un tiempo. Trabajen para que vuelva. Y en el despertar de la ley se aplicará en Erkite Siniwiki. En el error de los tiempos van a vivir. Piensen que existen otras cosas. Otros lugares y otros seres que os esperan. No juzguen aun. Atraviesen nuestro destino con la sonrisa de la bondad y el amor de todos los hombres. No lloren. Necesitarán muchas fuerzas y grandeza del alma. No deben tener malos sentimientos. Todo se paga. Traten de aligerar sus cargas. Hoy viven ustedes. Estaremos en cada uno. Llámenlo y responderemos. Aquí arriba sus sufrimientos son golpes que recibimos. Y en la ley del cosmos que lleve entre ustedes se las entrego. Será pesada. Será buena. Será buena. Con dolor. Muy famificada. Sufrirá por ustedes para estar feliz. Los huevos. Hoy he ofrecido mi amor cósmico a todos los que siguen mi camino. Llevenle por los otros. Ven. Sufran para que ellos vivan. Para que siempre exista vuestra tierra. Mi casa es la vuestra, ya lo saben. Como los recibimos en la soledad de anoche de la ciudad de Arca. Pero hoy les pido que esperen para alcanzarnos. Lleven la fuerza como una cruz cósmica. No pueden hacerlo mal. No pueden volver atrás. Vuelan demasiado rápido. Todo va muy rápido. Caminoren la marcha. Hablen. Trabajen. Únanse. Cobren para que nuestro Sacerdote Supremo, como lo haremos todos juntos, la tarea no será fácil. Puede parecerla ingrata. Entonces deténganse. Otros las llevarán por ustedes. No esperen ninguna gloria. Ninguna medalla. Vuestro acto será gratuito. Doloroso al servicio de la ley del Simiwiki. Sin esperanza de devolución. Lleven las fuerzas de los hombres. Trabajan el camino. Este pobre sendero que los salvaremos y nos reencontraremos. Junto ante la ley sublime del Cosmo en el despertar del Simiwiki. Sí. Hoy nuestro mundo se encuentra en un equilibrio precario. Se ve envuelto en un árbol de niebla, de malas hierbas. Tomen su boraña y cortenlas. Aprendan a agacharse. Desangranse de su orgullo. Viven su mundo y a ustedes mismos. Pongan en sus miradas toda la verdad de sus almas. Y entonces podrán arrancar con las manos alas que los envuelven. Quizás sangren, pero sean felices. Cada espina que los desgarre las bendecirán. Yo suplico, lleven la fuerza de la ley en el despertar del Simiwiki. No teman. El infernal debe caminar. Abren. Abren. Abren para que su guarda. Echen todo odio de sus corazones. No respondan a la violencia. Abajen y protejan a los que encontraron en ustedes. Protéjanse. Serean frágiles. Cuídense. Los ataques serán franco e insidiosos. No dejen de la duda que los devorge. Ni en el error de la batalla. Los que estén listos serán ayudados por la naturaleza. Estamos con ustedes y con ella. Nosotros guiaremos en la luz de la noche con nuestras naves. Dejen que el azar de su mundo los omite como nosotros queremos. Vuestras tareas estarán siempre a vuestra altura. Ustedes las aceptaron. Cúmplanla hoy. Cada acción individual es muy importante para que se cumpla el gran plan de la ley divina de Erk. en el despertar de la ley. Que el consejo de anciano de la ley establecerá en el despertar del Simiguriki. Sumérjanse en su Ser y sabrán. Aquí, donde estamos, no estamos solos. Muchos para dirigirlo. Quizás nos conozcan más que a los otros, ya que nuestra acción fue más evidente. Mis hermanos que me rodean actuarán todos en forma menos visible, pero tan portadora del gran amor que se pueden imaginar. que la importan serán atendidos, reconocidos y glorificados. Ellos actuaban por ustedes. Ustedes nunca lo supieron. Sin embargo, ellos también forman gran parte de nuestras vidas. Están también en ustedes. Marcaron vuestras historias y los honores. El primer puesto son los pecados del hombre. Acépten ser solos peores, que son todos irreemplazables. ¿Y qué importa si las apariencias nuestros anodinos los muestran anodinos? Sin importancia. Sabemos, acepten un camino oculto que se les impone. Importa solo el resultado. Amor sobre la tierra. Y ustedes, como nosotros, aplicarán la ley del Simiwiki en el orden, en el amor y en la entrega. Nuestra casa es hermosa, transparente. La disfrutarán tras el tornado. Pobran, obran y no juzgan. No puedo hablarles hoy de belleza. La tierra se inflamará de errores. Los hombres pensarán muy mal. Van a recibir lo que ellos mismos dieron. Entonces no habrá más que una belleza, la vuestra, vuestra luz interior, vuestro amor, que crea una unión irrompible entre ustedes y nosotros de la ciudad de Erna. No teman el fuego, purificará todo. Si son puros, los hará un lado. No teman el agua, lavará todo. Si está limpio, no los traerán. No teman las barras y los cañones. El hombre mata solo a hombres. Si son puros, serán transparentes y no los verán. Les pido solo una cosa. Olviden su religión. Esos pensamientos que trate de ofrecerle y que con el tiempo ya no reconocemos. Esos pensamientos. Sálvense. Los podremos ayudar solo si emprenden el camino del amor. Perdonaremos y absorberemos solo al que haya hecho el esfuerzo deseado. Los hombres no pecan. Se olvidan de vivir. Vivir significa para nosotros sentir los latidos de tu alma. Los llamados de amor que te envían. Nuestro sacerdote, su Padre, no tiene cura para tus faltas. A ustedes, en buscarla y en encontrar lecciones positivas, son libres. Nadie los juzga. Nadie los condena o perdona. No se justifiquen jamás. Sean ustedes mismos y actuarán según sus corazones, su alma, su amor basada en el despertar de la ley cósmica que viene. Esto es todo lo que deseamos. Todo acto hecho con amor es hermoso. Queremos solo la belleza y la pureza. Olviden su religión, su sectarismo. Las almas por quienes fronteran viajan a través del mundo. Se los suplicamos. Los amamos. Prepárense. Los tiempos serán duros. Nos sentiremos mal, peor pasar. Se caerán los muros. Habrá solo ruinas donde comenzaremos a reconstruir. Que a la piedra que pongan, bendísela. Denle buenas bases a nuestra nueva realidad. Edúquen a sus hijos serán cultos del amor, en la veneración de su ser, en la admiración de la creación que es. Tengan confianza. No se apaguen con las tinieblas que los rodearán. Tomen nuestro bastón de mando de peregrino y creen. Hablen de amor entre las erizas de la destrucción. Hablen de la resurrección en medio de los santuarios de horror. Levanten a los hombres y te lo sigan. Ayúdenlos a caminar. Hagan reacer el primer paso y luego dejarlos. No los carguen. Dejenlos seguir su camino. Nosotros trataremos de evitar ese error. A pesar de nuestras fuerzas y la otra, la vuestra. Escuchen el grito de la experiencia. Caguen solo con ustedes mismos. Los que los vean tal cual son, tratarán de seguirlo. Los ayudaremos si llegarán. Los otros déjenlo. Por mucho cargados serán ustedes los que pierdan. Sois ya pesados, adigerados. No se agreguen molestias. Cada uno debe hacerse cargo de sí mismo. Podemos ayudar, pero no soportar. No cometan este error. Y servirán de ejemplo si respiran el amor. La libertad interior. No se encadene. Estén solos. Dejen a los demás. Se lleven ellos mismos. Cuidado. No se equivoca. Dejen. Dejen. Sí. Pero con disarmiento. Todo se paga. Se los dicen o deben pagar por los otros. Los golpes ayudan a saltar escalones. No le quiten esa posibilidad de subir. No. Es por eso que nuestro Sacerdote Supremo no es el que enseña a las iglesias. Mi Padre da, pero no juzga. Mi Padre ayuda, pero no carga. Recordad que los sabios de la ley, el consejo de los venerados, los ancianos de la ley, establecerán en el nuevo despertar del Simiwinki, esa ley cósmica que regirá y que todo debéis cumplir, la ley, basados en el amor sublime, en el despertar de vuestro intelecto mayor, para recordar, para comprender y para cumplir que una nueva luz se abre en el despertar del Simiwinki. ¡Gracias!